Hola amigos de Mira Cómo Hacerlo, hoy en nuestro vídeo te enseñaremos cómo desactivar los me gusta de tu Instagram en Facebook. ¡Comencemos! Instagram es una de las redes sociales más famosas hoy en día, al igual que Facebook, aunque obviamente Facebook es la líder a nivel mundial. Sin embargo, estas redes sociales tanto Instagram como Facebook se encuentran hoy en día fuertemente vinculadas, de manera tal que puedes publicar algo en Instagram y puede aparecer enseguida en Facebook. También puede que le des me gusta a una publicación de Instagram y ese me gusta se traslade a la aplicación de Facebook. Sin embargo, esto puede traer varios inconvenientes. En vista de este tipo de dificultades que se pueden presentar, quizás te estés preguntando cómo desactivar los me gusta de Instagram en Facebook. Para eso te vamos a dar los siguientes pasos. Primero debes ingresar a tu cuenta de Instagram desde tu dispositivo móvil. Una vez que lo hayas hecho debes ir a tu perfil y debes de buscar la tecla que es similar a un periódico. Ya adentro debes pulsar sobre el botón que tiene los tres punticos verticales u horizontales, ya que esto depende un poco del tema de la marca o el modelo del teléfono. Una vez allí vas a buscar la rueda de configuración. Por ejemplo, de forma didáctica queremos mostrarte que te vas aquí al perfil, luego a los tres puntos horizontales, que en este caso en los míos son tres rayitas y aquí aparece la parte de configuración. Una vez que estamos allí, es decir, en la parte de configuración, vamos a buscar la parte que dice configuración de los servicios para compartir el contenido. Esto obviamente aparece cuando tenemos vinculación entre cuentas. Cuando tienes las cuentas vinculadas, encuentras la opción y se van a marcar en azul, o mejor dicho, va a aparecer marcado en azul, las redes que están vinculadas. En este caso, Facebook. Te darás cuenta que van a aparecer dentro de esa marca otras opciones como compartir lo que me gusta y las historias de 24 horas en mi perfil de Facebook. Deberás darle clic en desactivar, ya que es la única forma de que desvincules ambas redes sociales. Recuerda, tu perfil, luego vas a ir a los botones que aparecen en la esquina, posteriormente a configuración y finalmente vas a ir a desactivar la vinculación. Esto es todo lo que tienes que hacer si tienes vinculadas ambas redes sociales. Ahora que ya lo sabes, te pedimos que nos apoyes con un like, que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que sigas pegado a nuestra página, miracomohacerlo.com. ¡Te esperamos!